No, shake it out, no. Shake it out. ¿Qué le pasa a la gente que siempre pone los mismos nombres de todas las canciones? Pues, shake it out. Shake it out, shake it out, la otra vez. Shake it out, shake it out. No, me he acordado de la otra, la segunda no era esta. Shake it out. Shake it out. Shake it out. Que shake it out es la de Taylor Swift. Shake it out, shake it out, sí. Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out. Los de Granate, uno a cada lado, por favor. A ver, vamos a ver. Los de Granate, Mercedes. Vamos a ver. Porque va a beber C, que te va a confundir. Que te va a confundir con la letra. Amaya cantó… Shake it out, shake it out. No, shake it out, shake it out. Shake it out. Shake it out. Shake it out. La otra es shake it out, shake it out. Shake it out, la de Amaya. Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out. Pues esa. Esa es la que me gusta.